Hola, buenos días. Somos de Venezuela. Fabiana Ríos, Gabriela Domínguez y Pedro Ortiz. Queremos recomendar ampliamente los servicios de Machu Picchu Travel. Todo estuvo excelente, las coordinaciones, las comidas, los guías críticos, el hotel, la puntualidad, los servicios. Y sobre todo los paseos, ¿ok? Cumplieron todas nuestras expectativas, todo lo que queríamos se dio en el viaje. Y lo mejor, que la pasamos espectacular. Tienen un país súper hermoso. Hermoso. El trato con nosotros fue buenísimo, fue muy cálido, respetuoso. Lo pasamos de lo mejor. Y a volver al Perú. Al Perú. Saludos. Esperamos en Venezuela. Chao.